¿Qué te haces? Paula Chávez tuvo un cruce picantísimo con el famoso menos pensado. ¿Qué te haces? Con la inteligencia que lo caracteriza, se encargó de buscar un conjunto de competidores que generara mucho contenido, y, una vez más, consiguió con creces sus objetivos porque todo el mundo habla del show. ¿Qué te haces? Posiblemente el menos conflictivo de los participantes sea el Pollo Álvarez, el encantador conductor es muy carismático y lo suficientemente pragmático para darse cuenta que debe tomarse todo con humor, después de todo, él no es un bailarín profesional ni mucho menos. Sin embargo, ya tuvo sus primeros cruces mediáticos, en este caso con Paula Chávez que lo cuestionó, obviamente, en broma a través de su cuenta de Instagram. . Punto centrado Chávez Pauoc, ¿qué te haces? . Rápidamente, el Pollo le respondió a ella y a otros famosos que comentaron su foto. . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Alfonso Abenja Gracias papá, nos vemos en el agua. . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Paula. . . . . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Chávez Pauoc Acuaman. . . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Sol Miran SHHH. . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Chávez Pauoc Déjame hacerme el sexy y y y y un rato pa. . . Punto centrado Pollo Álvarez Arroba Benito Fernández Gracias vení. . . . . . .